Para toda la gente que está ahí, a toda la gente que me hace la vuelta hace tantos años, los que me están conociendo ahora, ¿qué te parece? Bienvenidos. Aparte este tema es para dedicar, ¿eh? Para él. Te vi y nadie lo puede negar con mis ojos, te vi salir del hotel esa tarde y entonces comprendí llamadas a horas extrañas sin explicación, te amaba, estaba tan ciega, siempre te creí. ¿Qué onda, loco? ¡Cuánto mensaje! Llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos. Sentí mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo desecho. Así, llena de vergüenza, llorando de pena por ti, al abrir la puerta dijiste te quiero, Entonces morí. ¡Qué ganas de escupirte la cara! ¡Qué ganas de arañarte con ganas! ¡Qué ganas tengo de herirte! Sabías que te amaba. ¡Qué ganas de escupirte la cara! ¡Es obvio lo que siente mi alma! ¡Es tan amargo el veneno, me mataste por la zona! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Más o menos! ¡Seguimos! ¡A ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya tira ella en abuelo, loco! ¡Bobal! ¡Para todas las solteras! ¡Y las que no, también! Que te has creído, ojito conmigo, de donde tanta confianza Mucho cuidado, ya me sé tu pasado, de tanto que hablas me cansas No tendrás suerte esta noche, ni mañana Solita vine, solita vine, solita me voy Vendrás consuelo un medio reggae, lo que te doy Solita vine, solita vine, solita me voy Ojito conmigo, solita me voy Una vuelta más Es confundido aunque engañe mi vestido De todas soy la más tranquila Ay caramelo, no me modres un pelo Ponte al final de la fila No dejes de suerte esta noche De mañana Solita Inés, solita Inés, solita me voy Vendré al consuelo cuando imagines lo que te doy Solita Inés, solita Inés, solita me voy Ojito conmigo, solita me voy Una vuelta más final Ojito conmigo, solita me voy Y la sorpresa se va a convertirte Aplaudan, aplaudan ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantos por ahí Habiendo tantos por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorada de un amigo Amor secreto La que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto No, es toda la inteligencia artificial Ah, porque no la hago más No, la hacemos Bueno Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Y aquella boca con un millón de besos Era tu trampa Como un libro abierto Cuando jurabas amor Yo estaba ciega por ti Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Me tenías Me tenías tan enamorada Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento Haberte amado ¡Salió! Ángela, sin miedo a nada ¡Ahí va! Sé que tú sales con esa mejor No le mientas Por Dios Tienes un